El próximo 11 de julio arranca en Jerez la primera edición del Encuentro Internacional de Coreografía y Danza, una cita que reunirá en la ciudad artistas de la talla de Rubén Olmo, Lola Greco, Javier Latorre o Eduardo Leal. Este lunes se ha presentado la cita. Antonio Real, delegado de Turismo, Cultura y Fiestas, destacó la calidad artística del encuentro que tendrá lugar entre los días 11 y 18 de julio. Ocho espectáculos y cuatro masterclass conforman la base sólida de esta cita cultural que tendrá como epicentros el Teatro Villamarta y el Museo de la Atalaya. Los espectáculos reunirán a lo más grande de la danza y pretende atraer a la ciudad a todos los aficionados y profesionales de esta disciplina en España y, por supuesto, también de fuera del país. El valor del evento radica en la calidad del programa y solamente es equiparable a nuestro festival, a nuestro querido festival de Jerez, tanto por los profesionales que impartirán las clases magistrales como por el elenco de artistas de los espectáculos que hoy les presentamos en la mañana de hoy. En el acto de presentación también han participado Rubén Olmo, director artístico de este encuentro, y Samay Benamente, directora del Teatro Villamarta y Pepa Caballero, presidenta de la Asociación Andaluza de Empresarios del Flamenco, entidad organizadora junto con el Ayuntamiento de Jerez, así como una representación de los artistas incluidos en la programación. Bikini Duk será la primera compañía en actuar el 11 de julio sobre el escenario del Teatro Villamarta con Odelia To Fly or To Fly. El día 12 lo hará la compañía de José Galán, que integra danza española y baile flamenco con personas con discapacidad en concapacidad diferente. Eso, que no es un espectáculo nuevo, es como una especie de resumen de todo el trabajo que llevamos haciendo, y sí he querido resaltar el trabajo de los artistas con discapacidad, aunque aparte estamos nosotros, ¿no?, como mi compañera Vanessa Ibar y tal, y entonces he sumado más bailarines, son cuatro en total, dos chicos y dos chicas con síndrome de Down, donde harán flamenco y danza contemporánea, y espero que os guste. Javier Latorre y Carmela Greco son algunos de los destacados artistas que participan en Canalla Flamenco, un espectáculo que podrá verse el 13 de julio y que agrupa a 40 artistas en escena, a cargo de la Compañía de Danzas y Artes Escénicas de Madrid y Comunidad. Solos es la propuesta que lidera Rubén Olmo y cuenta con la producción de la Organización del Encuentro Coreográfico. Es una gala donde se verá danza, se verá danza de todos los estilos, desde la danza contemporánea, flamenco, danza estilizada, yo podré bailar con Lola, disfrutar un poco de ella también, y ella de nosotros, y yo creo que va a ser una gala, pues sobre todo, bonita, llena de danza, no contamos nada, solo es bailar y que el público disfrute de nosotros. Ya el día 15 actuará la Compañía de Rosario Toledo, que presentará en el Museo de la Atalaya, con la colaboración especial de Ana Salazar. El día 16, Ana Morales y Sergio González se unen en Reciclarte. El 17, Manuel Cañadas mostrará su montaje, Petrov solo quiere bailar. La clausura del programa de espectáculos correrá a cargo de la compañía Sharon Friedman, con al menos dos caras, donde el coreógrafo israelí indaga sobre los límites de la realidad y la fantasía para llegar a la conclusión de que toda la percepción da lugar a variadas interpretaciones subjetivas. Eso será el día 18 de julio. Además de las entradas, para cada espectáculo se ha puesto a la venta un bono especial para las ocho sesiones con un descuento del 50% y rebaja del 25% si se adquieren entradas para cuatro espectáculos.